Oye, Sevilla. No vea que derroche, ¿no? Pero tú has visto el chester este. Digo, y la de luz se ha incendido, lo que tienen que gastarse aquí en luz este año. ¿A ti te han subido el sueldo? ¿Qué dices? A mí me lo han bajado. Yo tenía que subir a por él. No vea. ¿Y hermano? ¿Lo has visto ya hermano o no? Bueno, ni me ha saludado. ¿Viene con un malaje? ¿Más malaje que el año pasado? Más. Oh, madre mía. De tal forma ten cuidado a ver si aquí no me extrañará que estén los micrófonos abiertos y que esté la gente enterándose. Espera, 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 espera. Que yo veo una cosa roja. Yo veo... Nos están grabando. Da paso, da paso. Señoras y señores, que ya estamos aquí otra vez por verarnos los de la semana más larga, que va a empezar el programa muy prontito. Manu, qué buena gente eres, te queremos. Va, venga, va, va, va. Mira, la lasca, la lasca y Mario Bacariza. La 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 la. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! La gente me preguntaba, Manu, ¿por qué tu público va en julio con el cuello vuelto? No es en directo, ¿eh? No es en directo ni que estuviéramos el cuerpo cortado a la gente aquí. Menos mal que no hemos estado haciendo programa en verano. Sinceramente, yo creo que este verano hubiera sido una tontería, un derroche tonto en crisis como estamos, porque este verano no era para hacer programa nosotros. O este verano no ha pasado nada. Esos veranos tontos que se pasan y tú dices, ¿qué ha pasado este verano? Nada. Que van a cambiar la Constitución, que han presentado para hacer elecciones generales el día que se murió Franco, que ha venido el Papa, que Rosa Benito ha ganado supervivientes. Cuatro tonterías. Cuatro tonterías. No era para que estuviéramos nosotros aquí. No era. Señores, ¿cómo se ha podido permitir el lujo que Anarzu de no contar con nosotros este verano? Que se nos han escapado las grandes. Incluso la duquesa de Arda, que dice que se casa y el miércoles que viene que hemos llegado a por los pelos. La duquesa y nosotros. Señores, por favor. Ahora están saliendo datos de ello. Una historia preciosa. Todo el mundo entusiasmado con la boda de la duquesa. También un poquito de cachondeo. Ha salido los datos que dices tú. Es que esto lo pone a huevo. Es que dice que se conocieron en un anticuario. Dice que entró Alfonso y dice, ¿cuánto vale la del fondo? No. Mira. Quiero. Quiero, por favor, que no haya cachondeo con este tema. Por favor, una señora, la única que tiene más títulos que Guardiola ahora mismo. Sí, sí. Dicen que como vaya en un acto oficial, se puede sentar ella delante de Guardiola, si quiere. Señores, sinceramente, sinceramente, ya vale de cachondeo. Que dijeron ayer que a lo mejor la duquesa y Alfonso que querían buscar niños. Pero ¿cómo que busca niños? Que han entrado los dos a trabajar haciendo casting en Menuda Noche, ¿no? ¿Dónde va usted, criatura? ¿Dónde va con un niño, la duquesa? Y Alfonso, que sinceramente, planteárselo, hacé lo que queráis. Pero, sinceramente, cuando vayáis a elegir niños, que elija la duquesa. Porque, Alfonso, tú eligiendo estás regular, ¿eh? Lo que... No, no. Yo quiero... Si yo... Si por algo abogo, porque no se adopte ese niño, y sinceramente poniendo la mano en mi pecho, es por la infancia que puede pasar a esa criatura. Mira, tú imagínate, esa criatura, por ejemplo, que te digo yo, el día que vayan a... Hoy te vas a quedar con los abuelos de mamá. A ver. Ese niño moreció llorando, pero a dormir no me quedo, ¿eh? A dormir no me quedo, hombre. Os lo digo. Sinceramente, me até a ese niño acojonado. Mamá, que no, que después me cerráis el panteón. Te lo digo, que no. Tenemos, tenemos que tener un poquito de mesura. Han pasado muchas cosas este verano. A lo de la duquesa de Arba hemos llegado por los pelos. Hay otras cosas que se nos han escapado. Datos importantes, noticias de interés. Hace poco, menos de un mes, ha habido unos titulares que nos han quitado el sueño a la mayoría. El titular tampoco había por dónde cogerlo. Decía, roban en casa a Manolo Escobar una noche mientras dormía. Manolo, tú te das muchos datos en tus canciones. Vale, entonces la gente sabe dónde hay alarma y dónde no hay alarma, ¿vale? Dice que ahora fuera de cachondeo Manolo Escobar lo pasó muy mal porque dice que se levantó a los Danacol de las 2 de la mañana que es el que se pega del tirón y dice que se levantó y vio gente en su casa. Mira, y ahora ve Manolo Escobar, gente en su casa, se acojonó porque se pensó que era la selección española para mantearlo otra vez. ¿Qué hago en los muertos? Y dice, se viene un poquito, ¿eh? Después... Después vio que era el ladrón y se quedó un poquito más tranquilo, ¿eh? También está un poquito fastidiado porque dice que lo que le han robado no le da para canción. Manolo Escobar, por si los ladrones que nos estén escuchando, a él le conviene que se le roben cosas con dos sílabas. Mi móvil, mi plasma, y él lo mete, ¿vale? Él coge su guitarra y dice, pum, pum, Vanessa, coge que vamos a grabar un disco, vámonos. Y ya él te canta, mi plasma me lo robaron, mi móvil me lo robaron, pero una putada porque han llegado los ladrones con las malas ideas y le han quitado la máquina de cortar césped. Y como ha dicho Manolo, estoy con el disgusto y con la edad que tengo y el colesterol por las nubes como para poner más que mi canciones nueva ahora, ¿me entiendes, no? ¿Con qué rima tú la máquina de cortar césped me la robaron? Arcarado, Vanessa, vamos a seguir vendiendo Danacol, ¿me entiendes, no? Sinceramente, el verano este, yo creo que Canal Sur tiene que mirarse un poco, hacer un acto de responsabilidad. Teníamos que habernos quedado por aquí, la cosa está muy mala, gracias a Dios, que yo con otros proyectos, otros programas que he tenido a nivel nacional y eso he ido... Eso no era yo, ¿no? Bueno, total, entre la vendimia hay dos tonterías que hemos ido tirando en verano, pero se nos han escapado grandes cosas. Ahí está Libia, Libia la dejamos liar y todavía sigue ahí con el toro de Libia, con Gaddafi, que tiene muy liado, ¿eh? Tiene muy liado, sobre todo hace un niño también, Gaddafi, te lo digo sinceramente porque no te puedes tú llamar Mumar Gaddafi, sobre todo para tus chiquillos, que no saben cómo dirigirse a él. Eh, pupar mumar, ¿sabes? Eh, claro, tiene... Ahí Gaddafi no sabe si partir la muñeca o no partirla, pues ahí se agobia, y los niños pupar mumar, pupar mumar, que lo siguiente que les da a los niños, de manera natural, es la maté en agosto la que lo apretaba, ¿me entiendo o no? Señores, a ver. Sigue. Yo no me creo, no me creo sinceramente, yo creo que no están dando coba todos los noticiarios de este país. Es que Gaddafi se ha escapado. Pero por favor, ¿cómo se va a escapar un tío vestido de azul quintero en chancla? No se puede escapar, no puede estar la FBI y todo Estados Unidos detrás de un tío vestido del quintero en chancla y que se te escape. Si que yo buscan los campings, el único que va con 12 camellos y 30 vírgenes, ¿me entiendo? Tú preguntas, no, es que 30 vírgenes, coño, pregunta por una virgen en un camping. Si va a dar con la tienda del tirón. Sinceramente, en el verano ha estado calentito, tenemos que reconocerlo, pero no sé por qué, a la vez ha estado movido, pero sigue habiendo los mismos temas que cuando nos fuimos, sigue habiendo la prima de riesgo, la prima de riesgo, que la verdad no nos acabamos de enterar, que si es el índice o la facilidad que tiene un país frente a Alemania para caer en la ruina, un liazo grande. Yo hasta ahora siempre había pensado que la prima de riesgo es esa que te encontraba tú con el traje rojo en las bodas. ¿Sabes cuál te digo, no? La que tú te sientan en la mesa y te dice tu hermano, que yo, la de rojo, ¿quién es? Y tú le preguntas a Zarrón a tu madre, ¿más? La de rojo, ¿quién es? Y sí, que yo, tu prima, la de tu primo Manolito. ¿Qué le dices tú a tu hermano? Niño, no veas cómo está la prima, ¿eh? ¿Cómo? ¿Que con dos o tres copas te echa tú a pelear con tu madre y con tu tío Manolito? Te lo digo yo a ti. Señores, sigue, sigue habiendo cosas en verano que la podíamos haber arreglado, la tele a pegar bajón, siempre, y es verdad, este 2011 no ha sido normal, no es lo habitual, que el verano esté tan movido, y como eso, como no se espera nunca que el verano esté movido, pues la tele un poco tira su programación, la tira, bueno, no se ponen a repetirnos nosotros, José Manuel Soto con los caballos, se tira, es que no se han hecho cosas lógicas. ¿Y tú te crees que para vender KH7 tienen que salir dos criaturas follando en una encimera? ¿Eso es necesario? No es necesario. No hace falta. ¿Cómo? KH7 es la única marca que ha conseguido que ahora los hombres queramos entrar a limpiar las cocinas. Es que no sabíamos que ese efecto tenía la mierda de la campana, que llega ella a ver la mierda de la campana y dice, me estoy poniendo. ¿Hamos echado unos ligeritos ahí en lo alto de la vitro? Señores, se ha tirado, este verano se ha tirado la programación de este santo país. ¿Eduard Ponce anunciando pan bimbo? Eduard Ponce que no es normal. El pan bimbo. ¿Qué haces tú, criatura, con el pan bimbo? Además, escenas que no le pegaban a Ponce, un tío tan serio, un tío que ya a ti te extrañaba escucharlo hablar en un idioma nada más. Y que decían, y le preguntaban a ella, pero Eduard, ¿seguro que esto no se pone duro? Y decía él, ¿quieres que te lo demuestre? Eduard y a su edad también, por favor. Sinceramente, a los anuncios que ha habido este verano, hay que darle una huertecita. Lo pido por favor y de corazón que no me fío, que hay muchas cosas chungas. Por favor, te lo pido. Hombre, no me digo también, ¿tú te fías? ¿tú te fías del abuelo de Casa Tarradella? Del que sale el nieto y dice, mi abuelo me guiña al ojo a mí nomás y me dice que vayamos al granero a comer zarcichón. Hombre, por favor, que el abuelo llegue allí, el niño al campo con toda la ilusión de ver su abuelo y el abuelo con el guiñito que el nieto se lo dice abuelo que se lo voy a decir a mi madre. Abuelo, que hace 15 días que has salido del talego por tus muertos, abuelo, estate quieto. El niño muchas veces te pone hasta nervioso. Dice, mamá, otra vez el abuelo, que a mí no me gusta el zarcichón de él que tiene mucho pellejito. Señores, sinceramente. El verano sirve para aprender. Yo lo he utilizado en viajar, en formarme, he estado también, mis padres se han quitado del medio, me he quedado solo en casa, he aprendido muchísimas cosas, como por ejemplo que las tortillitas de camarones no se puede hacer con la comida de las tortugas. Parecen camarones, pero no son camarones. Y otra cosa que se aprende es que no tiene nada que ver que el yogur se haga con leche cortada no quiere decir que la leche cortada sepa el yogur. Que tú no te fías de mí, pues pruébala, a mí me pica todavía. Así que, sinceramente, ya tenemos que enfrentarnos, sinceramente, tenemos que enfrentarnos ya al invierno, ya llegan nuevos retos, ahora, por ejemplo, ya Falete se ha postulado, Falete ha dicho que él le gustaría ir a Eurovisión, pero que él no se presenta a ningún concurso, que él no quiere que se vote absolutamente nada, que si se confía en él que bien y para adelante y si no, que no va. Pero que vota, no se vota. Han dicho los del PP o del PSOE que están de acuerdo que últimamente las cosas no hay por qué votarlas, se ha cambiado la Constitución, dos tonterías, y con que votemos la copla en Gran Hermano y dos tonterías más, que aquí no hace falta pregunta tanto. Yo estoy de acuerdo también que Falete está muy bien, te lo digo sinceramente, que yo veo que Falete, yo lo veo, Manu, ¿qué opinas tú de Falete? Y sinceramente, para mí es un artista que él solo llena el escenario, no le hace falta, no le hace falta a más nadie, no le hace falta a más nadie, sinceramente, fueron las que yo puedo ir a Falete perfectamente, no sé por qué tenerle miedo a que vaya a Falete, si no le hemos tenido miedo a un satélite que dieron los americanos que iba a caer del tamaño de un autobús. Lo han dicho, muy preocupado, dice, ese nos ha descontrolado un satélite, no sabemos qué hacer con él, lo que es seguro que aquí no cae. Tanto no se va a descontrolar, amigo, pero han dicho las probabilidades que no te preocupara, que había una probabilidad entre 3.000 de que el satélite del tamaño de un autobús te hiriera. Tía, qué suerte, ¿no? Que te caiga el satélite como un autobús y que te roce nada más, un muerto, ¿eh? Y dice, otra vez el arañón mierda, el típico arañón de satélite que cae del tamaño de un autobús. Mi madre ha estado muy preocupada, o tú sabes que las madres con estas cosas que no entienden se preocupan y desde que ha escuchado la noticia cabe que salgo de mi cuarto y desenchufa el ordenador. Es una cosa que tu madre hace y cabe que ella no entiende algo. Mi madre hay tormenta y dice, desenchufa el ordenador. Pero nada más que no pasa nada, que cualquier día hay una desgracia y desenchufa el ordenador. ¿Eh? Las madres son así, las madres con las desgracias no las calculan bien. Mi madre no sabe muy bien cómo son las desgracias, te lo digo sinceramente. Mi madre le coge miedo a las cosas del tirón. Mi madre está viendo España directo y ve, han entrado a robar en cuenca y se lo dice a mi tía y dice, niña, que están entrando ahora a robar las casas. Pero cómo, han entrado una mujer en cuenca y a Manolo Escobato cuando te los huevos, pero que quiere que te diga también. De verdad, ya le coge mucho miedo. Se han enterado que iba a caer satélite. Llevo dos semanas saliendo de mi casa con paraguas, te lo digo sinceramente, saliendo con paraguas y mi madre no se fía absolutamente nada de mí y sinceramente, os lo digo, yo creo que Canal Sur ya es hora de que recapacite un poco. Espero que este verano no quiera quitarnos, porque hacemos falta, hacemos falta, tenemos que comentar las noticias. Hombre, está todo el mundo comentando lo mismo. Hace falta que lleguemos con otro punto de vista. Todo el mundo, la duquesa de Arba es que se casa con un hombre más joven que ella, se casa con un hombre más joven que ella. La noticia sería que se casara con uno más viejo. Claro, no. Es que le queda fraga y carriño y no le gusta que fumen, ¿qué quiere que te diga? Hombre. Sinceramente, señora duquesa, usted disfrute, disfrute, no se fíe usted de él. Te lo digo de verdad, que dice que está enamorado, pero yo creo que está contigo para acostarse contigo. ¿Eh? Porque yo no me fío ni de uno, los tíos van todo a lo que van. Además, que el tío se lo ha encontrado todo hecho. Ella duquesa, ya los marquezados, no sé qué, un montón de títulos, que no ha tenido que pedirle la mano a los suegros tampoco, se ha ahorrado, se ha ahorrado cositas, se ha ahorrado cositas. Ella se lo dijo, si quiero hacemos la guija, ¿sabes? Pero no, ha dicho ella, ha dicho ella que no. Hombre, porque la duquesa también tiene mucho que decir en este aspecto, porque por lo visto dice que ya tienen preparado la noche de boda, van a irse a un hotel íntimo los tres, la duquesa, Alfonso y Carmen Tello, por supuesto, por si hay que levantarla al cuarto baño, para que Alfonso no se meta prácticamente en nada, que además le han hecho un regalo precioso, que yo no lo he entendido muy bien, ni la duquesa tampoco. Carmen Tello y Curro Romero le han regalado a la duquesa por la boda un traje de luces de Curro Romero. Que la duquesa saquea como yo, dice que le ha dicho a Carmen, ¿y esto cuando me lo pongo, Carmen? Hermano. Y ahora para usted y para mí, dice que hemos empezado en la semana más larga porque se ha acabado el verano. Tú mira a mí, a mí, a los ojos, Canarzú, que se ha acabado el verano aquí, grabando en Sevilla, en septiembre. Te quiere al carajo, Canarzú. Se ha acabado el verano como tú. Canarzú. 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 Canc Border.